Como el exponente es una fracción, entonces vamos a ir colocando por acá una raíz. Y dentro de esta raíz vamos a colocar a ese número que es el 10.000. Ahora el exponente. Siempre el número de abajo viene por acá. Y siempre el número de arriba viene acá como exponente. Pero en el exponente cuando esté el 1 no es necesario colocar. Listo. Ahora vamos a buscar 4 números iguales que multiplicados te de 10.000. Como termina en 0 este 10.000 podemos probar con el número 10. A ver, vamos a multiplicarlo entonces 4 veces. A ver, ¿cuánto sale? 10 por 10 saque 100. 10 por 10 es 100. Y 100 por 100 si multiplicamos da efectivamente 10.000, ¿verdad? Una manera fácil de multiplicar los números cuando tienen un 1 y puro 0. Exponemos el 1 y contamos los 0. 1, 2, 3, 4. Así que serían acá 4 ceros. Y listo. Nos da exactamente lo que está por acá. ¿Con qué número? Con el 10. Así que 10 sería el resultado final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente. No olvides rosy. Gracias. Gracias.